Son las 6 de la mañana, no ha empezado el evento y ya hemos vendido parte, la mayoría, la mayoría se ha vendido todo. Campesinos de tres lejanas veredas del municipio de Plato vivieron su primera vitrina comercial gracias a la Feria Magdalena Tierra de Agricultores, liderada por la Universidad del Magdalena y la Cámara de Comercio de Santa Marta a través del proyecto e-commerce. Ha sido un éxito esta feria, aquí se trajo una gran cantidad de productos y al día, al momento, ya todo está vendido y ha llegado la gente a solicitar de que si hay más y gracias a la Universidad del Magdalena y a Cámara de Comercio por tener en cuenta a este sector importante como es el campesino. Aquí en Plato tenemos tres asociaciones, tenemos a Frigamash, a Sobel Torito y a Su Esperanza Verde. Por ejemplo, la yuca, hicieron un dulce de yuca, hicieron dulce de papaya, agua de maíz, bollo. Entonces, todos estos son procesos que le generan un valor agregado, trajeron coco, maíz, yuca, limón, papaya, cilantro, tomate, ají, dovito. Esta feria les brindó la oportunidad de establecer ventas directas con clientes finales, sin intermediarios, con precios justos y productos recién cosechados. Claro, bastante. Hay buena diferencia en los productos, y productos de buena calidad. Hubo, económicamente, una verraquera, sin intermediarios, es lo bueno. Hubo, porque ya saben dónde poder sacar y vender los productos, porque por aquí casi los productos se pierden. Así que hay un apoyo muy fundamental para el campesinado. Magdalena, tierra de agricultores, seguirá su recorrido por las subregiones Río, Sur, Centro y Norte del departamento en los meses de septiembre, octubre y diciembre. Magdalena, tierra de agricultores, seguirá su recorrido por las subregiones Río, Sur, Centro y Norte del departamento